¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón, mujer amante, mala cabeza, cómo duele, cómo duele tu adiós. ¡Sa, sa, sa, salay! Rompiendo cadenas con más fuerza, ahora más que nunca, Joel Kunes en tu corazón. Desde Perú para toda Sudamérica y el mundo entero, y uns producciones. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, salay! Amarme siempre decía, hoy te vas, ¿qué hay de mí? Llorarás por tu mal paso, como yo, nadie te amó. ¿Qué pasa corazón? Perdiste la razón, mujer amante, mala cabeza, cómo duele tu adiós. Después de tanto amor, nada te importó. Cuántos tus besos, falsas caricián, duele mi corazón. Como yo, como yo, nadie te amó. Amarme, amarme, siempre decías, ahora te vas, y lloras por tu mal paso. Falsos tus besos, falsas caricias, llora mi corazón. Sal, sa, 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 fa que Adit. Sal, sa, 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 fa que Adit mué Me piplique que te quedara, me miro con lagrimas Sabes bien que te equivocas, yo siempre te esperaré Que pasa corazón, perdiste la razón, mujer amante no la cabeza como duele tu adiós Después de tanto amor, nada te importó, cuantos tus besos falsas caricias lloran mi corazón Música Que pasa corazón, perdiste la razón, mujer amante no la cabeza como duele tu adiós Después de tanto amor, nada te importó, cuantos tus besos falsas caricias lloran mi corazón Música 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 Música